Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la red de Unitele estamos preparados para entregarles la información del día. En pocos minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Atropelló y mató a una mujer. El conductor estaba en estado de viredad y no auxilió a la víctima. Hay dos víctimas hospitalizadas. Cayó del camión y murió. La policía podría acusar al conductor por llevarlo como carga al joven que deja una niña en la orfandad. Roban en una pensión. Los delincuentes se llevaron electrodomésticos, sillas y mesas del tercer anillo Alto San Pedro. Vecinos sin puente tienen que mojarse. La alcaldía asegura que colocará uno provisional para los barrios Vibosi y 8 de octubre. Reventó la llanta de su motocicleta y se accidentó. El hombre de 29 años está en terapia intensiva. Sucedió en Roboré. Mañana declara el gerente de la joyería Atracada. El fiscal de distrito asegura que el representante de la empresa vio todo en operativo. Vecinos preocupados por problemas en el puente del Urubó ven demasiada dilatación en las juntas y piden una solución. El ejemplar más pesado de Expo Cruz, Lee Wynn de la cabaña Sausalito, llegó a los 1.310 kilos de la raza Nelore y se convierte en el atractivo. Terremoto en el centro de México. Por lo menos 27 edificios colapsaron y se encuentran decenas de muertes. Milstama recibe apoyo de los residentes bolivianos en Argentina. Entrenará el jueves a las 18 horas con 15 minutos en frente a River Plate. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.